El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un rico y delicioso pan para fondue. Vamos a mezclar unos pocos de queso, los vamos a poner a derretir. Va a estar increíble. Vamos a ver cómo sea. Es muy importante seguir haciendo estos contenidos para que tú estés divirtiéndote desde la comodidad de tu hogar. Vamos a comenzar a mezclar lo que es la harina, la levadura, la sal y el agua en este bowl para poder utilizar también estos nuevos utensilios que tenemos. Lo cierto es que tú lo puedes hacer con lo que tengas en casa. El chiste y la magia está en mezclar, mezclar, mezclar hasta que quede la siguiente masa. Cuando ya esté así, lo sacamos, lo estiramos un poco y lo metemos en un bowl para fermentarlo. Lo dejamos unos minutos bien cerradito y cuando esté más o menos así vas a ver que se va a templar, va a dar forma, lo sacamos y ahora sí, lo partimos en cuatro partes iguales. Cada una de estas partes aproximadamente va a estar entre los 100 y los 120 gramos. Esto es para hacer cuatro pollitos, por lo tanto es muy importante hacer esta forma de bolita y tenerlos muy separados. Vas a ver por qué, porque al momento de meterlos al horno van a comenzar a crecer y van a necesitar espacio. Pero para que queden hermosos a la vista, vamos a ponerles un poquito de harina encima y ahora sí los metemos al horno para que mágicamente entre 15 y 18 minutos a 220 grados centígrados se conviertan en estas preciosuras súper duritas, súper picantes. Entonces partimos la parte de arriba, guardamos la tapa y ahora sí hacemos un círculo interior para sacar este migajón y tener una suerte de trato. Va a ser súper duro, súper hondo, nos va a ayudar mucho para ir a meternos con queso. El resto del migajón lo que hacemos es partirlo en cubitos para crear nuestros propios crotones, que necesitamos dos cosas. Número uno, aceite de oliva y número dos, alguna especia. En nuestro caso vamos a utilizar finas hierbas, pero tú puedes usar las que a ti te guste. Ahora sí, esto lo volvemos a meter al horno y al mismo tiempo comenzamos a rallar nuestros tres quesos. Si a ti te encanta tanto el queso como a mí, vas a amar el fondue. Pero para que te guste todavía más, le vamos a poner dos cositas extra. La primera es un poco de vino blanco y la segunda es un poco de ajo. Así que vamos a picar finamente unos cuantos dientes de ajo y vamos a comenzar a mezclar junto con el vino y junto con nuestros tres quesos rallados. Y cuando esté bien mezclado, comenzamos a llenar nuestros cuatro panecitos. Estos los vamos a envolver con papel aluminio. Y antes de meter al horno nuevamente, vamos a sacar obviamente nuestros crotones para tener espacio. Y ahora sí, con mucho gusto, metemos estas bolitas, otros 20 minutos en el horno. Esto es para derretir el queso y quedar, mirad, hermosos, riquísimos. Si esta imagen pudiese oler, te encantaría. Pues como ven, esta receta es muy fácil de hacer. En casa pueden intentar hacer un pan bastante más grande para que les quepa muchísimo más queso. Si no quieren hacer el pan, pueden ocupar un recipiente de barro o cualquier cosa que aguante el calor. Nada más hay que untarle el vino blanco, el ajo o el limón. Y de este modo va a agarrar un muy buen sabor y aroma. No olviden suscribirse, darle like, tocar la campanita y dejarme en comentarios qué les pareció o qué otro tipo de tips les gustaría que les dijera. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego.